Yo mismo Recuerdo aquel día cuando te conocí Llegaste a mi vida y me hiciste feliz Inundaste mi alma con tu inmensa paz Le diste a mi vida la felicidad Hoy quiero agradecerte por tu inmenso amor Que aún siendo un pecador me amaste Dios Y hoy yo soy feliz por lo que ha hecho Jesucristo en mí Y hoy yo soy feliz por lo que ha hecho Jesucristo en mí Amigo que me escucha te quiero decir Que Jesucristo también te ama a ti Él llenará tu alma con su inmensa paz Le dará tu vida la felicidad Si hoy le entrega a Dios tu corazón y tu vida Amigo que el Señor perdonará Todos tus pecados borrará Y una vida nueva En Cristo podrás comenzar En Cristo podrás comenzar Y hoy yo soy feliz por lo que ha hecho Jesucristo en mí Yo soy feliz por lo que ha hecho Jesucristo en mí Yo soy feliz por lo que ha hecho Jesucristo en mí Y hoy yo soy feliz por lo que ha hecho Jesucristo en mí Y hoy yo soy feliz por lo que ha hecho Jesucristo en mí ¡Gracias!